¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje con sombras sutiles, pero este delineado, que es con brillitos. Vamos a estar utilizando esta paleta y vamos a tomar esta sombra como un color nude y lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado. Bueno, nuestro párpado desde la cuenca hasta el párpado móvil. Vamos a realizar como si estuviéramos haciendo un ahumado. Luego voy a estar utilizando este color más claro. Como pueden ver, estoy utilizando prácticamente esa línea. Luego voy a tomar este color clarito. El otro color más oscurito, que fue un poquito más claro, también lo utilicé. Lo combiné los dos colores y lo estoy aplicando en el párpado móvil. Sin utilizar ningún corrector. Luego vamos a estar utilizando este brillito suelto con este primer. Voy a estar combinando el primer con los brillos. Y vamos a realizar un delineado. Aunque el delineado es brillito, no lo sentí un maquillaje tan dramático. Me gustó este color de brillito, está bien bonito. Solamente que hay que humedecer bien la brocha para que agarre el producto y no se nos vaya a caer. Lo bueno es que esto te dura y no se te caen los brillos. Luego voy a utilizar la sombra más oscura. Como pueden ver, estoy utilizando solamente esa línea. Con una brocha pequeña vamos a estar usando esta sombra. Yo la estuve aplicando de poco en poco porque no sabía si ponerle poquito o un poquito más, la verdad. Así que como me gusta improvisar más o menos los maquillajes, bueno, no sabía qué ponerle. Luego con una brocha más finita vamos a difuminar un poco las orillas. Luego este jumbo negro es de la tienda del dólar, pero les cuento que me fascina porque es muy pigmentado. Y voy a estar usándolo en la línea del agua. Luego comenzamos utilizando la sombra oscura y la vamos a estar combinando un poco con el lápiz negro. En el lagrimal voy a estar utilizando el mismo color que hemos puesto en el párpado móvil. Lo vamos a combinar con un poquito de crema. Y eso depende de cada una, chicas, porque hasta incluso le puedes poner un poquito de iluminador. Ahora la sombra crema la vamos a estar ubicando en el hueso de la ceja. Solamente lo difuminamos suavemente para que no se vea tan claro. Luego vamos a estar usando máscara de pestaña. Y las pestañas que estoy utilizando son de Shop Lady Lashes y se llaman Diva. Estas pestañas son bien bonitas, la verdad. No son, o sea, no se ven tan dramáticas, pero me gusta que se vean tupiditas y que a la hora de cerrar los ojos lucen lindas, la verdad. Vamos a pasar máscara también en las pestañitas de abajo. Y bueno, es un maquillaje bien fácil, chicas. Yo lo acompañé con el labial Naked de Feral Cosmetics y eso sería todo. La verdad que es un maquillaje muy sencillo, muy fácil. Incluso le pueden cambiar el brillito. Así que chicas, es algo cortito y rápido y espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.